Si, por ahi vi un hacker volando Todos tienen micrófono, cierto? Si Estamos con un squad ¿Ven? ¿Dónde están? No, en el granero ¿Dónde están? ¿Por qué están en la casa? No, en la casa como... ¿Están en el granero? Si, están en el granero entonces Si Si Si, los escucho Si, viene uno, yo no tengo danos Tengo una pistola, huevón, ya voy para allá Yo no tengo danos, nada Me tomo un squad 50 para ayudarlo ya que tengo pistola Está debajo de esta escalera Hay uno que está en 60 de vida No quiero Mini teca, mini teca Ah, en medio, si es mi primero Le baje, le baje Tengo acá al cuero ¿Muero? No cuero, no tengo arma Queda una y tres Tengo la materia Yo no tengo arma No cuero No cuero No cuero No cuero Murieron, murieron, murieron ¡Ah! Reven, 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 reven Ahí, 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 ahí Yo tengo vendas aquí, 10 vendas Ya voy por ti, Dylan Ay, puta Que mojonazo, peón Uy Tengo 10 vendas, 5 para cada uno Yo sí, tengo el pin alto ¿Esto ahí? 5 para acá Ok, hay un lanza... No quiere nadie ¿Qué cosa? Lanza horas de miedo Lanza que? Lanza horas de miedo Lanza que? Lanza horas de miedo Lanza horas de miedo Ok Yo no los quiero, esto no me gusta Mini sacaron Los dejo Escucho a Leon Adiós Adiós Mierda, Marija Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado Ten cuidado, ten cuidado Ten cuidado, ten cuidado El que te cuenta, hay uno Azul 34 Otro bien Cue puta Ojo, Dylan, ojo, Dylan Ojo, Dylan Ojo, Dylan Ojo, Dylan Ya tardé, si bien ¿No queda uno? Revivé, revivé tu, Dylan Revivé tu, Dylan Revivé tu, Dylan Misery Ayer Aquí vienen, aquí vienen Alcanzo, alcanzo, alcanzo No Mamá ¿Murió? ¡Ay no! ¡No! No pude cancelarlo ¿Ya murieron todos? ¿Murieron todos? Sí, sí, ya Hue puta, que mojonazo, huevón Estos aviones son... Hay gente que en mi arma es que a mí se va a poner aviones primero ¿Tienen balas de subfusil? El subfusil no me la casté todo ahí con la machine gun ¿Qué tal los hibuputas? Tres aviones, huevón Tenemos que irnos, huevón Aquí le presto, pero matan a uno ¡Gente, gente, cae! Los veo, los escucho, huevón ¿Te quite? No, no tenemos avión ni nada, ¿cierto? Marica, muévanse, muévanse, huevón Creo que no Movámonos de acá Ah, yo creo que había una avión atrás, es que yo no quiero Voy a intentar cogerlo, yo lo voy a coger Se vayan avanzando, vayan avanzando Y yo lo recojo Descayose, marica, bien, huevón Acá está, pero está bien Y no están tan golpeados, marica Menos mal Si hay un cenaburo Esperen, acá arriba hay un cofre, voy a cogerlo ¿Qué quieren subir acá a esta montaña? Y de aquí nos vamos Acá en cada parte hay manzanas, aquí hay manzanas y esto nos sirve No sé Pues puta pirom, al parido Nos tenemos que ir de acá, a avión Rápido, rápido Por favor, por favor Go, go, go Dios mío la bendición Chicos, no puedo Cuatro de vida, no puedo Maseri, maseri, sube, sube Sube, 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 sube rápido Dylan, Dylan, no puedo Dylan, no puedo ir por ti Lo siento Lo siento, Dylan Yo te recojo, te recojo yo Vaya usted a la zona y Y yo me vuelvo Yo, sube, sube rápido Y yo estoy por acá en moto Puta que no nos disparen ¿A dónde vamos chicos? Acá hay un cofre No sé para dónde ir No, gente, gente a la derecha Gente a la derecha Abajo el regalo hay gente Dos en esa montañita Tengo 35 días No, marica, no Tengo que ir a buscar Curación Ah, ustedes se bajaron ¿Por qué se bajaron? Ya no hay stack Ya para el riesgo Ya lo busco, ya lo busco Ya lo busco Tengo que ir a buscar No, marica, no le pares No le pares Puta, hay un avión ahí Hay un avión ahí Hay un avión ahí volando Joe, tienes que dispararle Al avión Creo que se tiró ¿Joe? Venga chicos, vengan acá Tenemos que irnos de acá Tenemos que irnos No te bajes, no te bajes Joe, vamos Hue puta, huevón No, 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 no No pasa nada, pasa nada Déjalo ahí Qué es esta mierda huevón Un agro ¿Dónde? No, no, no Vamos a intentar bajar aquí en las ruinas, si hay Greta, si hay Greta nos tiramos a intentar lutear esta vuelta, si no, no. No, no hay Greta, no hay Greta. No, si. Ya me tiré, ya me tiré entonces. Vete al fondo, vete al fondo, vete al fondo. Uy, un bidón, un bidón, un bidón. Puta. El milagro. Marica, un bidón. Con 4 de vida, parce. Esa es una señal. Puta. Uy, donde estaba Joe en la mierda, weón. Aquí tiene una táctica azul. Espere que Joe se va a morir, weón. ¿Dónde está la Greta? ¿Dónde está la Greta? ¿Dónde está la Greta? Yo paso a llegar, yo paso a llegar. Yo paso a llegar. Yo paso a llegar. No puedo creer ese bidón, weón. Qué suerte, marica, lo bien que sí. ¡Vamos, maricas! Se bendiga, Joe. Creo que hay quien tiene la casa. Yo no lo veo. No, no hay gente. Creo que hay gente por ahí. Vamos por el drop de acá al frente. ¿Sí lo ven? Que hagamos la Greta acá. Que hagamos la Greta acá. Que hagamos la Greta en el hotel. Vengan acá. ¿Bien? Sí, sí, aquí está. Vengan acá conmigo rápido. Marica, ese drop está como muy... ...y expuesto, ¿no? No, no, no. Vamos al hotel, de vuelta al hotel, de vuelta al hotel. A ver si encontramos ventas que alguien haya dejado. Vamos al hotel, vamos al hotel. Igual estamos en zona. De 195. ¿De acuerdo? Sí, ahí tienen una casística. Busquen vendas rape para ustedes. ¡Aquí no hay 50! Para Dylan o para Joe. Están uno de estos cuartos. Recuerden chicos, busquen vendas para esta gente. Yo los curo. Y ustedes, ustedes, tranquilos, yo los curo a ver si vienen. Quítame yo también, que tengo más o menos vía. Vine para acá. Oh, no, mentira. Sí, vine para acá. Vine para acá. Sí, sí, sí. Ah, Joe me oculto. Ya tengo plantas con bolas de nieve. Están aquí al frente, weón. Están aquí al frente. Las camas ya, las camas ya, las camas ya. Estoy detrás de ellos, estoy detrás de ellos. Aguante, estoy detrás de ellos. También, también. Aún no le deje tocar. ¡Ahí está ahí! ¡Ahí está ahí! ¡Cabieron todos ahí! ¡Lud! ¡Están todos! ¡Todos ahí! ¡Qué edusco! ¡Puta marica! ¡No sé qué hacer, weón! ¿O queda uno? ¿Queda uno? ¿Aca está? ¡Se ha vuelto bien! ¡Se ha vuelto mierda! ¡Se ha vuelto bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!